La dependencia ha sido dignidad y el autogobierno, la autonomía de Andalucía, nos ha permitido decirle a un presidente del gobierno, oiga que esto es un derecho, que no vamos a tolerar que nadie lo ponga en cuestión. Que hace 10 años, esas personas con las que he estado esta mañana, que algunos tendréis en casa, seguro, más afectados, menos, eran un estorbo. Antes de que hubiese una ley de dependencia, muchos de ellos se sentían así, porque además pensaban, ¿y el día que me falte mi madre o mi padre? O el padre o la madre decía, el día que yo le falte, ¿cómo encajará su hermano o su hermana la carga que le viene? ¿Es mentira? Solo pensaba, todo el mundo. ¿Y si el hermano o la hermana, normalmente la hermana, normalmente las mujeres, las que se hacían cargo de esto, ¿y si no quiere hacer lo mismo que estoy haciendo yo? Y ese 10 años hubo un presidente socialista, Zapatero, y dijo, ¿cómo? Dignidad. Y además, con empleo, 45.000 andaluces y andaluzas trabajan en la ley de dependencia. Y además tienen dignidad, dignidad de sentirse iguales, aunque tengan problemas, aunque tengan dificultades, aunque tengan otras barreras distintas al conjunto de los ciudadanos. Y esas barreras son capaces de superarlas. Y veréis, también muchos de esas personas que antes de la ley de dependencia veían dificultades en su entorno, han sido los que han sacado a familias enteras adelante, que lo han perdido todos en la crisis económica. O no ha habido muchos de esos dependientes que con su contribución han sacado adelante su casa. Y eso se hizo una ley socialista. Una ley que cuando el presidente del gobierno de España dijo, no es sostenible, los andaluces dijimos, eso lo dirás tú, aquí va a ser sostenible. Aquí se va a demostrar que esto es un derecho, que se va a mantener el 80%. 1.160 millones de euros al año.